Música Para esta ocasión tenemos el unboxing de los AirBuds 2 Lite de Honor Peru En la parte posterior de la caja Honor resalta 3 características 32 horas de batería Esto sumado a los audífonos más el estuche de carga También nos menciona que cuenta con cancelación de ruido activa Y 10 minutos de carga puede brindarte hasta 4 horas de música Esto es muy importante Pero eso sí, va a depender del uso que estés utilizando Por ejemplo, puedes combinar música con llamadas El tema del volumen, el tema del códec incluso que estés utilizando Este tipo de cositas ya depende del uso de cada persona Ahora sí, vamos al interior de la caja Pero ojo, quiero mencionar que este es un producto de prueba Por lo tanto, acá estás viendo que estamos deslizando para poder ingresar a la caja Pero en el caso de la versión final, la versión comercial Va a estar totalmente impreso Y lo primero que te encuentras es el audífono En este caso, en color blanco Es el color que está llegando a nuestro país Ahí puedes estar viendo que incluso está empaquetadito con este precinto de seguridad Algo muy importante es que cuenta con USB tipo C para la carga Ahora sí, vamos con los accesorios Nos encontramos con un cable de USB tipo A a USB tipo C Otra vez esto para la carga Y lo veo muy bien en cuanto a la extensión No es un cable corto, sino que está muy bien dotado acá por parte de Honor Después de eso nos encontramos con almohadillas adicionales Esto para que en caso del que llega por defecto No lleguen a ser de su tamaño Ahí lo puedes reemplazar por esas dos diferentes tallas que llegan Y también está el manual de usuario Esto es muy importante porque dentro del manual de usuario Vas a encontrar un código QR En el cual puedes cargar la aplicación iLife Te recomiendo utilizar este código QR Porque la aplicación iLife que es de Huawei Que está disponible en Google Play No está actualizada, por lo tanto tal vez vas a tener ciertos problemas Para poder sincronizar Pero para evitar eso otra vez Utiliza el código QR que llega en el manual de usuario De tus AirBuds 2 Lite Ahora sí, vamos con los audífonos Lo primero, retirar el precinto de seguridad Para poder reducir el estuche de tus AirBuds 2 Lite Lleguen al interior los audífonos En este diseño que la verdad personalmente Me resulta muy cómodo Porque no me molesta en este caso el momento de utilizar por largas horas Y también cuenta con cancelación de ruido Cuenta con el modo atención con los micrófonos que tiene En el caso del estuche Puedes estar viendo que tiene un indicador LED en la parte frontal Incluso está grabado ahí Honor En la parte inferior nos encontramos con el conector tipo C Para la carga que ya te había mencionado Pero algo muy importante es el botón Sí, tenemos un botón en el lateral derecho del estuche Esto para hacer visibles los audífonos Ojo que los audífonos deben encontrarse en el estuche Para poder hacerlos visibles y de esta manera conectar a otros smartphones Como te mencioné para Android está disponible la aplicación iLife de Huawei Y de esta manera tienes ya el control de los audífonos En cuanto a cancelación de ruido, modo tensión o incluso apagar Incluso también están las actualizaciones que le pueden llegar a los audífonos AirBuds 2 Lite Y hasta acá llega el unboxing de los AirBuds 2 Lite de Honor Peru Con esta batería super bestia que puede llegar hasta 32 horas Combinando el estuche, malos audífonos, cancelación de ruido También tenemos modo tensión, baja latencia en juegos Entonces es una experiencia creo que muy interesante La que nos va a entregar Honor Peru con estos AirBuds 2 Lite Muchas gracias por ver este video Suscríbete y deja tu like En la descripción están todas las fuentes de Tecnomotion Facebook, Instagram, la página web Y el podcast de Estado Tecnológico Disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias ¡Gracias!